El carril exclusivo de la avenida Jujuy Con estos carriles exclusivos los colectivos van y vienen más rápido La gente con eso gana tiempo para hacer lo que quiera, para su tiempo libre Y además lo bueno es que le sacamos los colectivos a las calles más finitas Que generan ruido, contaminación y los vamos llevando a todos a las avenidas Ya lo hicimos en otras avenidas y viene funcionando bien Con lo cual la idea es seguir ampliándolo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!